Hola, en este video aprenderemos a hacer una gráfica interactiva en Wolfram Matemáticas. Una gráfica interactiva es aquella en la cual nosotros podemos variar ciertos parámetros y la gráfica se va actualizando en tiempo real. Para hacer esto entonces utilizamos el comando manipulate. Hacemos la gráfica con plot dentro de este comando. Por ejemplo vamos a hacer una onda, una gráfica sinusoidal con una amplitud A. Una frecuencia F. Y una fase B. Que son los parámetros que lo iremos a modificar. Ponemos X a variar entre 0 y 2pi. Y cerramos la gráfica. Una vez que hemos definido cual es la gráfica que vamos a manipular. Definimos cuales son los parámetros que vamos a utilizar. Entonces A va a ser la amplitud que va a comenzar por ejemplo en 1. Se va a llamar amplitud. Y va a ir entre 0 y 10. Y es por ejemplo en 1. Por ejemplo en 1. Hacemos esto para los demás parámetros. Entonces copiamos y pegamos. F. Que va a ser la frecuencia. B. Que va a ser la fase. Y. Por ejemplo esta puede ir de 1 a 5. Y esta puede ir por ejemplo de 2. De 0 a 2. Cerramos. Y shift enter. Entonces matemática nos va a brindar ahora esta gráfica que podemos manipular. Cambiar su amplitud. Su frecuencia. Y su fase. Incluso podemos ponerlos a variar automáticamente. Como vosotros es muy fácil. Espero que les haya gustado este tip de V6. No olvides suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!